Hola, soy Hermirio Padruno y el día de hoy nos acompañan Alonso de Garay y Jorge Rojas, fundadores de GBM, casa de bolsa con más de 35 años de historia y actualmente la más importante en el país, con 40 mil millones de dólares bajo custodia tanto en México como en Estados Unidos. Alonso, Jorge, muchas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerlos por aquí. Alonso, me gustaría empezar contigo, esta es una sociedad que lleva más de 40 años existiendo, nos pudieras platicar cómo empezó GBM. Sí, cómo no, mira, este, iniciamos antes de iniciar GBM, que en 1985, tanto Jorge como yo trabajamos en acciones y valores en México. Yo, 11 años, Jorge, creo que 8, este, y fue allí donde nos conocimos y tuvimos la gran suerte de estar en el momento ideal del mercado de valores. Fue cuando se creó la primera ley del mercado de valores, fue cuando, cuando, eh, surgen las casas de bolsa como, como figura. Antes eran puros agentes de bolsa, personas físicas. Y entonces, este, ahí aprendimos con dos grandes maestros, eh, que fueron Roberto Hernández y Alfredo Jar, este, tanto Jorge como yo. Ahí estuvimos muchos años aprendiendo mucho. Y en el, y en el 85 ya fundamos la casa de bolsa GBM, que fue la compra de una casa de bolsa muy chiquita que se llamaba casa de bolsa Madrazo, eh, eh, en la cual, eh, que posteriormente se le cambió el nombre a GBM. Pero sí, estuvimos ahí, empezamos con ese tema, eh, creció rapidísimo GBM, rapidísimo, al grado tal que en el 90, 91, 92, eh, eh, las autoridades nos invitaron a participar en el proceso de privatización de la banca, eh, en la cual nosotros fuimos la cabeza de un grupo para adquirir, GBM fue la cabeza del grupo para adquirir Banco La Plana, el cual fue, sí lo ganamos, este, posteriormente de 94, cuando vino la crisis, entonces, eh, vino la crisis de 94, fue muy fuerte, y en ese momento se separó, este, en, eh, el banco, se fusionó con Bitán y nosotros seguimos con la casa de bolsa. Una casa de bolsa que volvió a tomar un ritmo muy acelerado de crecimiento y nosotros, durante todos esos años, volvimos a ser líderes en el mercado, a este, y teníamos objetivos muy claros, eh, ¿no?, con el cliente, con el país, y los, y los seguimos con mucha disciplina, y cosa que, que fuimos los más importantes en ese mercado, teníamos clientes como fondos soberanos, de, eh, hedge funds, etcétera, muchos clientes extranjeros, instituciones mexicanas y extranjeras, eh, y, 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 y al llegar el momento de la tecnología, se, se dio el, el tema de querer, de querer darle a todo mundo el mismo servicio que le debamos a todo mundo, ¿no? Ese es un poco, en resumen, la, en, el, 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 el origen, y un poquito la secuencia de la casa de bolsa. Quisiera aprovechar, Jorge, eh, ahorita que nos platicaba Alonso de la historia de GBM, crisis del 94, eh, también con la compra del Banco del Atlántico, y, pues, el 85, en la fundación de, de la empresa. ¿Por qué digo estos momentos? Porque sé que han sido momentos que han traído ciertos retos, ciertas dificultades, a, dentro de la operación y de la historia de GBM. Y, me gustaría preguntarte, este, ¿cómo ustedes, como líderes, se han sabido llevar al equipo en esos momentos difíciles? Y si nos quisieras platicar algún detalle o alguna anécdota de estos tres momentos puntuales en la historia de GBM, este, que sin duda, pues, han marcado parte de la historia. Bueno, sí, pues, dice, el primer momento, como contó Alonso, que fue 85, este, teníamos tres meses de haber comprado el negocio cuando vino el terremoto de 1985, que fue muy fuerte para nosotros porque perdimos las oficinas donde estábamos, y eso fue un jueves y un viernes, y había que abrir el lunes para dar servicio. Y, este, y, pues, tuvimos que trabajar muy fuerte para reponernos, éramos en aquel entonces la casa bolsa más pequeña, este, y, y, y teníamos que abrir el lunes para, para dar servicio. Entonces, pues, hicimos lo imposible por poderlo lograr, lo logramos. Este, y en ese entonces que estabas conformando el equipo Alonso y yo, yo te diría que las bases más importantes que las seguimos creyendo para cualquier negocio, primero es la sociedad, ¿no? Que tengas un muy buen socio, o socios. Segundo, tu equipo de gente, ¿no? Que haya objetivos claros, que siempre haya, este, goces de principios y ética profesional, siempre poniendo, este, como prioridad del cliente, y para lograr eso, este, los primeros años, si bien dice Alonso, tuvimos un crecimiento muy rápido en, en los siguientes, en los siguientes años, al principio hubo un desarrollo muy fuerte, donde nosotros crecimos mucho menos que los demás, porque estábamos siendo la estructura y las bases del negocio, fundando los cimientos, ¿no? Sabíamos que, que eso tarde o temprano se iba a pagar y, y en 87 fue cuando realmente el negocio empezó a despegar, después de haber creado los cimientos, y tomamos una ventaja a tal grado que, ya para, a la hora de la privatización, en 92, éramos de las tres principales casas de bolsa en el país, ¿no? Y, este, y en un inicio, pues, veníamos de un crecimiento y un desarrollo muy importante y un esfuerzo de trabajar prácticamente siete días de la semana, con jornadas muy largas, teníamos el deseo de hacer algo grande y, este, y la juventud. Entonces, aprovechamos la coyuntura y, y teníamos la definición de seguir en nuestro negocio. Cuando se vino la oportunidad de, de participar en el sector bancario, al principio nosotros no mostramos interés, pero cuando un poco o bastante, este, fomentado por las autoridades a regresar al modelo de banca universal y banca múltiple, pues, este, era muy difícil que nosotros dejamos de participar en ese proceso. Fue cuando empezamos a participar, con una gran credibilidad del país, porque siempre hemos creído en este país, es decir, pues, el país desde entonces, y lo sí, y seguimos pensando que lo necesita, necesita el desarrollo de un mercado de capitales y de dinero. Dijimos, pues, vamos a contribuir sobre estas bases. Veíamos que era un momento importante para el país con la apertura comercial y que había que estar presentes. Teníamos el capital, el nombre, el equipo para hacerlo y, este, y posteriormente, pues, como todos vimos, vino el problema fuerte de 95, donde todos los negocios sufrieron. El negocio financiero se achicó a más de la mitad y tomamos la decisión, lo fui yo, de volvernos a quedar en el sector bursátil, que era donde realmente nos habíamos desarrollado y teníamos las bases para volver a crear competencia. Entonces, después de un golpe muy fuerte, rehicimos el negocio, al grado de volver a tomar el liderazgo en los siguientes años, ¿no? Y fue consecuencia de un gran esfuerzo y de volverle a entrar con muchas ganas, ¿no? A desarrollar el negocio. Comentabas ahorita, Jorge, este, de las bases y fundamentos que han ayudado a que GBM sea exitoso a lo largo de los años. Digamos que esas cuatro, de esas, perdón, claves que no han dejado que se pierdan en la identidad de GBM. Gente, tecnología, foco y obviamente, pues, un foco, un foco en tus clientes, en la atención. Este, digo, Alonso, me gustaría platicar en la parte de gente. ¿Qué, qué cualidades buscamos en las personas? ¿Qué cualidades buscaban ustedes, tanto en sus socios como en sus empleados? Bueno, aparte de esas características que mencionas, desde un principio, desde un principio fuimos muy cuidadosos en tener sistemas de gran calidad y de, y de, y que fueran los mejores que existieran con respecto a nuestro, a nuestra competencia, ¿no? Sistemas, entonces era gente, era sistemas y era un análisis muy, muy, muy bueno y, y yo creo que fue el mejor análisis que hubo en México o que a lo mejor sigue siendo en México el mejor análisis es el de GBM. Esas tres cosas eran un poquito las tres cosas que buscamos como fundamento, aparte de tener, este, el, 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 tener muy claro los objetivos, que los teníamos muy claros, eran basados en estos tres temas. En cuanto a la gente, nosotros prácticamente no tomamos gente del mercado, todas la gente se hacía en GBM y, y, y un poquito la, la carrera era entrar primero análisis, aprender, y después a lo mejor por circunstancias o por, o por vocación, algunas gentes se cambiaban hacia el área de, de, de ventas, de promoción, ¿no? O de, o de, o de finanzas corporativas, pero todo el mundo empezaba por ahí y yo creo que ese, ese, ese inicio era, era el adecuado para que la gente realmente tuviera bases de, 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 bases sólidas para, para ser, este, importante, ¿no? Entonces yo lo, yo lo contaría en esos, en esos, en esos temas, en esos temas. Creo que es conocido que GBM ha sido de cierta forma una cuna, un semillero de talento, no solo para las personas que sean, que han crecido dentro de la empresa, sino también personas que han salido a la industria y han ayudado a formar un poco el mercado de valores como lo conocemos. ¿Tienen alguna idea de cuántas personas hoy en día están en el sector financiero que hayan nacido, se hayan creado en GBM? Pues mira, un día que creo que si sacamos la cuenta ya eran mil, pero fue hace muchos años, yo creo que a lo mejor hoy debe haber mil trescientos mil, no sé, una cifra parecida, que están, que nos los hemos encontrado incluso en Nueva York, trabajando en Nueva York en diferentes temas financieros, este, en diferentes empresas en México, en diferentes fondos, más o menos esa es la cifra que, que se, un día seguido, sacamos la cuenta que eran mil, pero era fue hace mucho tiempo. Ahorita no lo sé, pero seguramente son mucho más de mil. Análisis, análisis como una de las bases y principios de GBM, el departamento de análisis más grande del país, probablemente el más reconocido. ¿Cuál, cuál es la filosofía de análisis de GBM? ¿Qué busca en una empresa? ¿Qué nos lleva a invertir en una versus en otra? Y si nos puedes dar un poco de detalle de cómo llevan a cabo ese proceso de análisis en GBM? Bueno, dentro de análisis tenemos dos áreas importantes, ¿no? Una es la parte macroeconómica, ¿no? De estudiar las tendencias, este, económicas del país, como pueden ser las tasas de interés, la inflación, el crecimiento económico, el crecimiento por sectores, que está muy correlacionado posteriormente ya con el análisis microeconómico, que es ya meternos de fondo a las empresas, ¿no? Primero es analizar la parte sectorial de cada uno, de cada una de las empresas que participan dentro del mercado, para ver cuáles son los sectores que van a tener, este, un desarrollo importante dentro del país. Y posteriormente con eso volvemos a ver dentro de las empresas, el primer principio es que sea un sector ganador, ¿no? Porque si nos vamos a meter a un sector que va en decadencia, por muy buena que sea la operación, va a ser muy difícil poderlo sacar, ¿no? O que está teniendo un periodo de transición donde van a venir otros sectores que los van a ir abordando, este va a ser muy difícil. Este, inmediatamente es la calidad de la gente, ¿no? La gente para nosotros es muy importante, el equipo de gente que trabaja, primero su honorabilidad y su ética. Y posteriormente su experiencia y capacidad de manejo dentro del sector. Este, que tengan capacidad, como a nosotros nos ha pasado en estos más de 40 años, de adaptación y adaptación a los cambios tan importantes que se han dado y que se van a seguir dando, ¿no? En los momentos que estamos viviendo de, del mundo actual globalizado. Este, eh, sería fundamentalmente eso y también finanzas sanas, ¿no? Que tengan un desarrollo sano financiero. Por eso volvemos a mencionar la importancia de desarrollar nuestro mercado de capitales y de dinero para que en el desarrollo de nuestro país, las empresas de México México cuenten con financiamientos atractivos en cuanto a costos, ¿no? De dinero y de capital y puedan competir con el resto de las empresas, ya sea internamente o externamente. O sea, nos pudieras dar algún ejemplo de cómo este análisis, esta base, este fundamento de análisis ha ayudado a GBM a ser más exitoso. Este análisis se traduce en un producto, este análisis se traduce en una inversión de capital de la empresa, ¿en qué se traduce este análisis? El análisis para nosotros es muy importante porque nosotros somos intermediarios, dentro de la intermediación tenemos el lado de la oferta que es la empresa que acude al mercado, como ya mencioné, para financiarse vía capital o vía desarrollo. Y por el otro lado de la demanda son los ahorradores inversionistas que quieren estar y participando en el desarrollo del país con su dinero a través de invertir en empresas buenas y sólidas. Entonces el fundamento es ese, ¿no? Realmente tener el conocimiento de los sectores y las empresas para dar una asesoría apropiada tanto del lado de la empresa como del lado del ahorrador, ¿no? Y lo que decía Alonso, que es muy importante, ahora tenemos los mecanismos de competir eficientemente y darle costos a los pequeños ahorradores que hace unos cuantos años no les podíamos dar, ¿no? Para ellos acudir a nuestro mercado era muy costoso por la forma de operar, que no existían los sistemas que hoy en día existen, ¿no? Entonces a un pequeño ahorrador le estamos dando prácticamente el mismo servicio que al gran inversionista, este, con costos similares. Y eso para nosotros ha sido muy importante, este, poderlo lograr. Esta inversión en tecnología, esta innovación y capacidad de adaptabilidad, que hoy a una empresa como Geven le permite ofrecer todos estos servicios al pequeño ahorrador, contrario como los hacían antes, que era principalmente a fondos soberanos, instituciones o altos patrimonios, dirías que es la principal diferencia del GBM de hace 10, 15 años al GBM de hoy. El análisis sigue siendo, las bases siguen siendo las mismas, ¿no? Lo que hemos hecho en GBM es tener la capacidad de adaptarnos y aprovechar las nuevas tecnologías para poder expandir nuestros servicios y amplificarlos a más gente, pacificarlos, pero con una calidad de servicio muy importante y costos muy competitivos. Alonso, me queda muy claro que ustedes siempre han visto por México, siempre han apostado por México, han invertido en empresas mexicanas, como decía Jorge, han ayudado a convertir a México en un país de inversionistas. ¿La apuesta por México sigue? ¿Nos entusiasma México todavía? Desde luego que sí. Muy brevemente, México ha tenido tres grandes momentos. De nuestros 40 años en GBM, México ha tenido tres grandes momentos. Uno fue el Tratado de Libre de Comercio, otro fue el México momento, y otro es el actual Nier Showing. En esos tres momentos, México fue el país más importante, el mejor país para invertir en el mundo, en los tres momentos esos. El momento más importante posiblemente ya ha sido el Tratado de Libre de Comercio, que fueron varios años, en donde hoy todavía México es importante y puede llegar a ser la economía número 7 del mundo en 2050. Hoy es la número 15. Es por el Tratado de Libre de Comercio. Esa ha sido la más importante. Y yo creo que la segunda más importante, más allá del México moment de Peña, de las reformas estructurales y todo, hoy es el segundo momento más importante de México. Porque cambió el mundo, y el mundo nos está poniendo en este momento, en la relocalización de las empresas americanas, europeas, etc. Nos las está poniendo ahora que quieren estar pegadas al mercado de consumo, que es Estados Unidos. México tuvo muchísimas crisis durante nuestro periodo de 40 años. Básicamente todas pegadas a los finales del sexenio, donde se venía una devaluación y problemas de finanzas públicas, etc., etc. Y aún teniendo todos esos malos momentos que tuvo México, la inversión en México ha pagado mucho más. La inversión en acciones en México, yo creo que ha pagado mucho más que inflación, y mucho más allá que han pagado mucho más allá. Pero, pero... no, entonces... esos malos momentos han pagado mucho más que no los demás, y mucho más que ni lo demás. Pero, es que no había quedado mucho más que por el mundo, ni quitar mucho más que la inversión en México. Y que, es que no hay que ver qué sucede, es que en México, no hay que ver qué sucede al mercado, y que de año, aún actualmente tendría un gran revinero. Jorge, siguiendo con el tema de nearshoring, en tu opinión, ¿qué sectores son los que más se pudieran beneficiar de este nuevo, pues, de este posible flujo de capitales hacia el país, de nuevos clústeres, proyectos y desarrollos que se tienen que hacer? Deja mirar un poco más atrás y hacerles un poco algo de historia. En 1982 este país dependía muy fuerte de el presupuesto del gobierno del petróleo y las exportaciones básicamente eran petroleras. Era un... se consideraba un país digamos petrolero, ¿no? Por así decirlo se comparaba con Arabia Saudita Arabia Saudita se desarrolló, creció a 10 millones de barriles, a 12 millones de barriles que produce. Nosotros de llegar a un máximo de 4 estamos creciendo 1,800 o 1,600. Pero a diferencia de Arabia Saudita aquí, ¿qué pasó? Con todas nuestras ineficiencias con todo el problema de corrupción que tenemos se logró reconvertir el país. Haber sido el petróleo en exportaciones más del 60% en aquella época ahorita no no es ni el 5% de nuestras exportaciones. De haber representado posiblemente el 20% de nuestra economía hoy tampoco representa Sanajú representará el 3% de nuestra economía. De haber sido este... el 60% de los ingresos del gobierno cuando era un gobierno muy grande en proporción en nuestra economía en la que entonces el gobierno posiblemente iba a ser muy superior al 40, 50% de nuestra economía. Hoy en día el gobierno no es ni siquiera el 20% y el petróleo aunque sigue siendo importante pues ya hay una base de recaudación cada vez más importante. Y eso ha sido debido al crecimiento y desarrollo de las empresas que han logrado contribuir a ese crecimiento en el pago de impuestos vía generación de utilidades y vía generación de empleos. Entonces ya regresando con eso tenemos tres bloques económicos muy importantes hoy en día que es la parte asiática la parte de América fundamentalmente América del Norte donde consideramos a Canadá Estados Unidos y México y la parte de Europa la más privilegiada en estos momentos es la integración de América del Norte porque nosotros estamos viendo que va a haber manos de obra barata va a haber recursos naturales muy importantes además de también alimentos el cambio climático también va a estar mejor favorecidos energías limpias también dos océanos y tecnología y acceso a tecnología si nosotros logramos conjugar esos tres factores pues creo que va a haber un sinnúmero de sectores dentro de México tanto para la exportación como en el desarrollo interno del país porque es un país que tiene mucho potencial de desarrollo interno al tener gente joven y tener mano de obra muy barata lo estamos viendo ya todos los días que cada vez se están viniendo más empresas de Asia a establecerse a México por la competitividad al igual que de Estados Unidos porque se ha visto que también el obrero mexicano versus el americano además del costo del dinero muchas veces ha resultado ser más competitivo porque tiene una gran capacidad de adaptación y de innovación hacia las nuevas tecnologías ¿hay algo más Alonso que te gustaría agregar a lo que dijo Jorge? Sí falta y sí aunque también es cierto que se está trabajando en eso ya empezó a darse algunos pasos en el gobierno para ir aceptando al principio no aceptaban energías no renovables hoy como que empiezan a hablar que sí quieren energías renovables ahí está el plan Sonora y ahí están todo ese tipo de cosas pero sí tenemos si queremos que el Nier Shoring tenga mucho éxito necesitamos más energía sin duda el México Moment se ve más vivo que nunca la apuesta por México está más clara que nunca ¿cómo un cliente de GBM puede beneficiarse de todo esto que está pasando? ¿dónde debiéramos de verlo reflejado principalmente? Primero con la convicción de que quieren invertir en nuestro país que nosotros es lo que siempre tratamos de explicar a los clientes segundo que tengan una visión de largo plazo invertir en bolsa es como crear un negocio el negocio no te da dinero de un día para otro sino tienes que ir jugando cuando tú vas siendo empresario tienes ciclos buenos ciclos malos si estás seguro de lo que estás haciendo y los sectores que estás haciendo como bien dijo Alonso el tiempo te lo compensa con creces y ahorita estamos viviendo estos momentos porque el mercado no ha crecido en los últimos 10 años y muchas de las empresas se han duplicado o triplicado respecto a esos momentos con balances y finanzas muy sanas pues creo que es un momento ideal para tomar ventaja y provecho de esa situación igual ante todo esto que se está viniendo ¿cómo ves el futuro de GBM Alonso? ¿y cómo ves el futuro del desarrollo del mercado mexicano? pues mira estamos yo creo que estamos en un momento en este momento precisamente en este es un momento de inflación relativamente alta estamos teniendo esta inflación alta lo que está prohibido es no invertir porque el no invertir te lleva a perder dinero automáticamente cada año una cifra que por ejemplo me daban el otro día es que durante los últimos 60 años 100 pesos se convirtieron en en un millón 260 mil pesos de pura inflación de pura inflación entonces ahí se ve lo que puedes perder cuando no tienes invertido tu dinero entonces si está prohibido no invertir este y para todos los capitales o sea para desde los clientes de mil pesos dos mil diez mil quince mil veinte mil hasta todos los capitales el dinero va perdiendo entonces hay que tomar mucho en cuenta ese tema de la inflación eso es lo más importante para un inversionista que no puede tiene prohibido no invertir es que invertir es riesgoso riesgoso es no invertir porque tienes una pérdida asegurada la competencia en méxico está llegando de jugadores locales o está llegando de jugadores internacionales pues yo creo que va a llegar de los dos yo creo que ya empieza a haber alguna competencia yo creo que estamos teniendo una ventaja muy importante todavía GBM la está teniendo pero si se empieza a ver porque además es algo muy atractivo entonces va a llegar la competencia de los dos lados externa y interna Jorge cambiando un poco de tema fuera de lo que ustedes han hecho para para el país en materia de desarrollo del mercado financiero de acceso a productos de inversión ¿cuál es el rol del empresario en este país? ¿qué más puede hacer? ¿cómo puede seguir ayudando a contribuir al desarrollo en México? Bueno el rol del empresario en este país en cualquier país pues es comprometer su tiempo arriesgar capital para emprender algún negocio y dentro de eso es desarrollar sectores que le benefician a la población y con una gran generación de empleos bien remunerados y bien pagados y que como resultante de eso también van a pagar impuestos donde esos impuestos van a venir a financiar al gobierno en los proyectos donde el gobierno tiene la responsabilidad de de servirle a la población ¿no? Y también yo creo que el empresario junto con el gobierno puede coadyuvar en algunos sectores como son salud educación nutrición que son además de algunos otros sectores que son fundamentales para la sociedad ¿no? Parece que todas las piezas del rompecabezas están puestas ¿hay algo que consideres que hace falta para verdaderamente detonar todo el potencial que tiene México? Pues que nos unamos todos tanto empresarios como gobierno y 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 desarrollo de este país porque el potencial es enorme pero nada más hay que trabajarlo ¿no? Porque si uno no lo trabaja pues es muy difícil que venga ¿no? Y sí se está dando creo que también va a ser muy importante porque en este país así como en países de bueno en desarrollo nosotros podríamos pensar que México tiene características de países desarrollados muy fuertes y en desarrollo también ¿no? Hemos sido exportadores de capital cuando más bien deberíamos de estar invirtiendo nuestro capital aquí en lugar de invertirlo en otros países la gente local y de atraer capital de otros lados es un país muy rico el que tenemos recursos naturales pero requiere de ese capital para desarrollarse y también requiere el capital humano somos un país escaso en capital humano y y necesitamos mejorar mucho eso ya sea a base de la educación de nuestras propias gentes ¿no? y locales también de de traer en un mundo globalizado este crear las bases para que se venga este capital humano porque el país no se puede mover pero el capital humano sí se puede mover ¿no? y aprovechar esa coyuntura que estamos viviendo ¿no? yo estoy seguro que mucha gente tanto interna como externa va a aprovechar esa situación de este país de México pues bueno ya para para cerrar esta plática hay un par de preguntas adicionales que me gustaría hacerles si me me gustaría seguir con lo que estabas comentando Jorge de pues bueno estos emprendedores y empresarios el rol que tiene la sociedad pero para para aquellas personas que están empezando si nos pudiéramos regresar 30 años en la historia ¿qué consejo le darías tú al Jorge de hace 30 años? el consejo que le daría es aprender de los errores y seguirle echando ganas ¿no? o sea y saber que los negocios siempre vamos a tener este aciertos y desaciertos lo único importante es echarle todas las ganas en nuestra experiencia nos fui yo hemos tenido épocas muy buenas regulares y muy malas ¿no? y seguimos aquí dándole con todas las ganas ¿no? y con una gran credibilidad el desarrollo de nuestra empresa y del país ¿no? ¿pondrías la capacidad de adaptabilidad como algo primordial? pues sería una de las partes más importantes hoy en día ¿no? si no tienes capacidad de adaptarte a los nuevos entornos hoy en día va a ser muy difícil que sobrevivas Salón Sof Jorge pues muchas gracias por su tiempo y esperamos poder verlos pronto ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Gracias por ver el video